Me conforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene y cómo no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable qué bello es vivir cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cabal para brindar por esta vida que está tan bien fabricada y saco también el confeti y voy cantando por mi casa como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable qué bello es vivir, qué lindo es amar yo te quiero a ti, tú me quieres más qué bello es vivir, qué lindo es amar yo te quiero a ti, tú me quieres más a cantar, la 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 la, la la la, reír, caja jeji, caja jeji a bailar, vuélvelo pa' allí, vuélvelo pa' allá aplaudir a tu mano un milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto pero qué bello es vivir aunque esta vida me maltrate, de la forma más espeluznante yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado ¡Bátalo, canta! qué bello es vivir, qué lindo es amar yo te quiero a ti, tú me quieres más qué bello es vivir, qué lindo es amar yo te quiero a ti, tú me quieres más a cantar la 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 la, la la la, reír, caja jeji caja jeji, caja jeji a bailar, vuélvelo pa' allí, vuélvelo pa' allá aplaudir a tu mano un milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto o la 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 la, la la la, jaja jeji, caja jeji lala la la, vosotros ja ja jeji, caja jeji y a decir zúmbala, 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 zúmbala a decir obladi oblada, obladi oblada A decir campalex y campalexá, capalex y campalexá A decir, do, re, mi, fa, sol, la Do, re, mi, fa, sol, la Y a decir, do, re, mi, fa, sol, la Viva y bravo, alegría y de ilusión Qué bonito es mi decisión No ten la cara que está esperando Que acabe para hinchar un día Para hinchar un día Para aplaudir